Cristina Pardo, vamos a recordar los datos fundamentales, las identidades del piloto, del copiloto, Andreas Lubitsch. Es el hombre que según la Fiscalía Francesa, de manera premeditada, ha estrellado el avión 9525 de la German Wings contra esos macizos de los Alpes franceses. Pues sí, vamos a empezar con el copiloto, Andreas Lubitsch. Tenía 28 años, era de origen alemán y vivía en un apartamento en Düsseldorf. Trabajaba en German Wings desde septiembre de 2013, ahí lo están viendo. Tenía una experiencia de 630 horas de vuelo y un expediente excelente. Estaba muy preparado, dicen, había aprendido en Bremen y también en la Escuela de Vuelo de Lufthansa. Tenía todos los certificados necesarios para volar. La licencia la tenía desde 2010 y la tenía que renovar en tres meses. Y es, según la Fiscalía, la persona que tomó la decisión voluntaria de destruir el avión, Antonio. Y el piloto es Patrick Sonderheimer. Tenía 10 años de experiencia, más de 6.000 horas de vuelo. Era padre de dos hijos, conocía perfectamente la ruta y el avión. Y es la persona, Patrick, el piloto, quien aporreó la puerta de la cabina para intentar entrar. Laura López, ahora mismo se está notando en los mercados bursátilis. Lufthansa está sufriendo. German Wisch, que por cierto, comandante, va a cerrar. Lufthansa, dicen que estaba motivado por las pérdidas, que en los últimos años no era rentable, pero va a cerrar. Esto habrá sido también el golpe definitivo. Sí, efectivamente, la situación por la que pasaba la compañía no era fácil. Y bueno, pues habrá que ver también, las compañías que tienen estos problemas, también causan muchos problemas dentro de lo que son sus trabajadores. Entonces habrá que ver qué relación puede tener esto también con la situación psicofísica de las personas. Es un tema extremadamente complejo, es un tema que hay que evaluar, que hay que estudiar y que, bueno, pues que efectivamente lo que hay que hacer es aprender de esto. Y aquí lo que le debemos a las víctimas es la mayor transparencia, nada de corporativismo, sino todo lo contrario. O sea, el mayor rigor, la mayor transparencia, porque alguien decía que lo que necesitan la sociedad y los ciudadanos es confianza. Y la confianza la conseguimos siendo totalmente transparentes a la hora de facilitar la información.